Hola muchachos, soy Eric Becker de Los Platanes y los quiero invitar a que participes en el Selfie Day subiendo nuestras fotos con este hashtag o con el Selfie Challenge Hola, nosotros somos Juan Pablo y Fiorella y queremos invitarte para que participes en el Selfie Day Puedes darle like, share y repost a todas las actividades de PubliNews de aquí al 21 de junio Hola, ¿qué tal mis amores? Soy Sheri y los invito a que se unan al Selfie Day y Selfie Challenge de PubliNews Ahí está Ay, está super cool eso Hola, soy Andrea Henry y estoy celebrando el Selfie Day Así que los invito a todos ustedes ahí que están viendo este video Que suban su Selfie como sea, ahí con su chucho, con su papá, con su mamá, con su hermano Con el no novio, con la no novia, con lo que quieran Y pues celebremos juntos el Selfie Day con el hashtag Selfie Day y el Selfie Challenge ¡Gracias! 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 Gracias.